El amor de tu mente Y vestiré como tu vida sigue más decente Para poder ir a esos sitios de mi mente Arredes como hay que ser el pudo, arredes y miente Y un lugar de corazón independiente Mi bendito que se partió, a todos los hermanos que he contido Deberías como la sangre, hasta acá el bendito Y de vosotros me he perdido 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 Y con las llaves que ahora te condenco ya es Y de vosotros me he perdido Y me has cantado en un mensaje que me cante No valgo a tocar la religión que no hay Y de vosotros me he perdido 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!